salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿por qué me duele cuando hago el amor? las causas del dolor intenso incluyen las siguientes ya que ciertas enfermedades y afecciones tales como la endometriosis enfermedad inflamatoria pélvica prolapso uterino útero retrovertido fibromas uterinos cistitis síndrome de colon irritable disfunción del suelo pélvico adenomiosis hemorroides y quistes ováricos pueden ser la causa del dolor intenso al momento que usted hace el amor esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós 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 no le decimos adiós